Buenos días, bienvenidos a esta Comisión Extraordinaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad. Feliz año para todos. Y vamos a iniciar esta comisión con un único punto en el orden del día, que es el informe del comisionado de transparencia y acceso a la información pública, a quien le voy a dar la palabra por 15 minutos. Señor Cerdán, cuando usted quiera. ¿Qué es el informe del comisionado? Quiero aligerarlo un poco, no solamente con las típicas presentaciones de PowerPoint, sino también con unos mapas interactivos que hemos estrenado justamente este fin de semana, que incluso podrán ver hoy en alguna prensa canaria, porque de alguna manera también hemos, tratando de hacer un poco pedagogía, también hemos hecho una nota de prensa que creo que por primera vez, y ya me corregirán mis compañeros periodistas si me equivoco, contiene un mapa interactivo inserto, que verán en algún medio de hoy publicado, de forma que todos los canarios no solamente pueden acudir al informe a buscar en un listado de 430 sujetos públicos que tiene la comunidad autónoma las notas de la institución que pretendan saber, sino que lo pueden encontrar muy fácilmente en un mapa interactivo que publicamos hoy en nuestra web. Como verán, esto lo hemos estrenado en esta edición del informe. Es una exposición que permite fácilmente ponerse sobre cada municipio, activarlo, y verán la nota, en este caso del Ayuntamiento de Sousal, de la Otava, perdón, y eso lo pueden ver por cada municipio, por cada uno de los tres años que tenemos, y aquellos ayuntamientos, cabildos o gobierno de Canarias que tienen a sí mismo entidades dependientes, aparece también la nota de cada una por cada tres años. Con lo cual, para cualquier ciudadano y para ustedes mismos es muy fácil seguir, a partir de ahora, la evolución de transparencia de cada tipo de sujeto. Entrando directamente en el informe, quería, en primer lugar, como hemos hecho en otras ocasiones, empezar por las conclusiones, no solamente de este informe, sino de lo que han sido estos cuatro años de mandato del Comisionado de Transparencia que coinciden con la puesta en marcha de la ley. Creo que los datos que podemos concluir cuatro años después es que el Comisionado de Transparencia de Canarias, a partir de que ha conseguido, o ha recibido, como ustedes pueden ver ahí, hasta 863 reclamaciones en los cuatro años y medio de su mandato, es decir, en esto hemos incluido también los datos, las 245 reclamaciones del año pasado, de 2009, eso significa que hemos tenido una reclamación por cada 2.400 canarios. Como veremos más adelante, es la comunidad donde más reclamaciones han existido por habitante en España y no creo que es porque estemos en peores condiciones de transparencia del conjunto de las administraciones, sino fundamentalmente porque hemos conseguido, creo que no es que el Comisionado sea muy conocido, pero desde luego más conocido que la mayor parte de los comisionados autonómicos, que por lo tanto ha habido un progresivo, luego lo veremos, un progresivo incremento anual del número de reclamaciones. Ya les digo, hemos tenido 863 reclamaciones en estos cuatro años y medio, hemos hecho tres evaluaciones a todos los sujetos obligados públicos de Canarias, que esto es una cuestión que en ninguna otra comunidad autónoma se ha repetido, somos el equipo, el órgano, digamos, más pequeño de la comunidad, solamente cuatro funcionarios, todos están aquí, ustedes lo pueden comprobar, aquí a mi derecha, José María Vázquez y Teresa Casanova, los dos jefes de servicio que me acompañan, y al fondo los dos administrativos del Comisionado y los tres becarios. También es el órgano de la comunidad autónoma que menos presupuesto, el órgano administrativo que menos presupuesto tiene en esta comunidad autónoma. Prácticamente el año pasado, para que ustedes se hagan idea del costo, del control de la transparencia, el comisionado gastó 501.000 euros, eso significa 0,23 céntimos por habitante, como siempre digo, el control de la transparencia en Canarias no le cuesta a cada familia canaria ni el costo de un cortado, con lo cual creo que también en el ámbito económico, en el ámbito del costo, nos movemos en unos márgenes que nos permiten justificar nuestra labor. Y creo que, por lo tanto, somos un órgano eficiente sin demasiadas laracas. Pero junto a estos datos positivos, también me gusta destacar, lo he destacado en algún otro año, dos tipos de autocrítica. Una, que resolvemos más tarde de lo necesario, porque nos faltan medios, prácticamente solamente una persona, Teresa Casanova, y como técnico, está dedicada a la resolución de los centenares de casos que tenemos cada año. Y, en segundo lugar, que necesitamos mejorar, luego en el debate quizá lo podemos comentar, la ejecutividad de nuestras resoluciones, porque no siempre, cuando resolvemos a favor de un ciudadano, la Administración reclamada entrega ni recurre. Es decir, si recurrieran a los jueces, pues bueno, podríamos entender que está en su derecho, pero cuando ni recurre ni entrega la información, hay una falla en el modelo de transparencia que tenemos que, entre todos, solucionar. Sintéticamente, sobre todo para aquellos de ustedes que por primera vez se acercan a lo que es el, de aquellos, de lo que, cómo funcionamos en materia de derecho de acceso, por el que voy a empezar en este momento, ustedes verán ahí que prácticamente cuando un ciudadano tiene una información que no se la, cuando una ciudadano tiene una información que no, no sé qué no está pasando con la presentación, que no se la responden, tiene una posibilidad de reclamación, cuando desestima su petición, tiene una posibilidad de reclamación, bien al comisionado, bien a una sala de lo contencioso administrativo, como recurso previo. En nuestro caso, cuando nuestras resoluciones, frente a esas reclamaciones, también pueden ser recurridas ante la misma sala del Tribunal Superior de Canarias, o en el supuesto de que las Administraciones no consideren que no tenemos razón en exigirles la entrega. Hasta ahora, en estos cuatro años de mandato, nos han recurrido cinco veces de las decisiones del comisionado, de los que hay ya sentencia firme del Tribunal Superior en tres ocasiones, y en las tres ocasiones han sido favorables para el comisionado de Transparencia de Canarias. Ahí tienen ustedes los datos esenciales de las reclamaciones presentadas en el año 2018, que es el ejercicio que estamos analizando. Verán que se produjeron 351, un aumento importante de más del 130% respecto al año 2017, de las que están resueltas el 347, y verán ustedes al final que en buena medida el 91% de las reclamaciones se sustanciaron con resultados favorables a los ciudadanos, en el sentido de que o bien estimamos totalmente sus reclamaciones, o bien parcialmente, o bien durante el trámite de la reclamación, las estimadas formalmente durante el trámite en que se producía la reclamación, las Administraciones reclamadas la entregaron. Eso, como verán, por comparación con el año 2017, el incremento, como les decía, ha sido muy importante, porque hemos pasado de 154 a 355. En este cuadro le resumimos de alguna forma la evolución que hemos tenido en el ámbito del derecho de acceso, que, como les decía al principio, es una de las dos grandes funciones del comisionado, el atender a las reclamaciones de los ciudadanos y, por otra parte, el controlar las portadas de transparencia. Ahí ustedes verán, fundamentalmente, como en el 2015, que trabajamos solamente la segunda mitad del año, no éramos prácticamente conocidos, nos llegaron 18 reclamaciones, 91 en el año 2016, 136 en el 2017, 347 en el 2018 y hasta totalizar en ese periodo 592. En este último año, aunque no forma parte del año 2019, aunque no forma parte del informe que estamos analizando ahora, se han producido 245. Aparentemente, ha habido una reducción, pero habría que tener en cuenta que al menos 120 de las reclamaciones del año 2018 fueron repetidas, porque hubo sujetos que presentaron la misma pregunta a todos los sujetos, a todos los ayuntamientos de Carañas, por ejemplo, y eso hizo que, digamos, se incrementaran notablemente las reclamaciones del año 2018, pero en número de preguntas, diríamos, en temas, prácticamente hemos mantenido los mismos que en el año anterior. Ahí verán, este es un cuadro que lo hicimos en septiembre, como la evolución de las reclamaciones, esta misma cuestión que le estamos comentando, en número. Yo, dado el tiempo, me está avisando José María que si no está pasando el tiempo, me voy a acelerar un poquito la presentación, si es caso, luego ampliaré algún dato más. Aquí, lo que se refleja es una de las cuestiones que les comentaba anterior, al principio, que es que hay 13, concretamente, 13 de las resoluciones del año 2018, están pendientes de cumplimiento y seis nos constan que fueron incumplidas y no tenemos al momento ninguna posibilidad ejecutiva de exigir su cumplimiento a los que no han entregado la información a los ciudadanos. Este sería otro análisis de la evolución de nuestras reclamaciones por derecho de acceso. Verán que en su conjunto de los cuatro últimos años, prácticamente, la inmensa mayoría surgieron por el silencio administrativo. Lo verán en la primera línea que encabeza la presentación. 527 de las 618 reclamaciones que tuvimos en estos cuatro años se produjeron porque las administraciones no es que negaran le explicaron al ciudadano que no podían entregarle la información por esta causa o por este límite, sino que simplemente no le contestaron y dieron de alguna forma la callada por respuesta. Este es un mapa que describe el número de reclamaciones por municipios. Verán que hay sobre todo las reclamaciones que se producen en el Gobierno de Canarias y en los Cabildos y que la inmensa mayoría de los municipios de Canarias los ciudadanos todavía no tienen grandes demandas informativas que hacerles a sus ayuntamientos porque verán que en muchos ayuntamientos todavía están por estrenarse en el campo de las peticiones de derecho de acceso. Me van a permitir y yo les compartiré a todos por correo como he hecho estos días la presentación porque por el tiempo que tenemos me van a permitir que pase directamente a este cuadro en el que ustedes pueden comprobar como les decía al principio el alto nivel de reclamaciones por 100.000 habitantes que se producen en Canarias. Esto les decía no creo que sea por digamos un mayor o una menor contestación de las administraciones canarias o los ciudadanos sino fundamentalmente porque el comisionado apuro de difundir su cometido es más conocido y por lo tanto es más recurrido por los ciudadanos que en otras comunidades autónomas. Pasando directamente a la otra parte de nuestras funciones que es el control de los portales de transparencia les quería resumir fundamentalmente que hemos hecho en estos tres años. fundamentalmente comenzamos en el año 2016 analizando a los 96 sujetos principales o instituciones principales de Canarias que son la comunidad autónoma los cabildos y los ayuntamientos y ya en el año 2017 extendimos el análisis a medida que tuvimos ya la herramienta de Canarias en la sede electrónica lo extendimos a sus sujetos a sus entidades dependientes es decir a 345 entidades públicas dependientes de los 98 instituciones Canarias y ya el año pasado el año 2018 perdón al que se refiere el informe lo aplicamos a 340 verán ustedes en la línea verde como progresivamente nos han ido contestando a nuestras demandas de información de los sujetos obligados nos han ido contestando primero en el primer año prácticamente cuando empezamos sobre el año 2015 apenas 37 ayuntamientos gobierno y cabildos nos contestaron después conseguimos a 96 en 2017 conseguimos que 209 entidades rindieran cuentas y el año pasado prácticamente 278 solamente se quedaron 62 sin responder que llamamos incumplidores que ustedes verían en la prensa local porque publicamos sus nombres hace unos meses y sobre ellos creo que tenemos que poner más el foco en la próxima en la próxima evaluación porque 45 de ellos ni siquiera tenían página web no es que no tenían polta de transparencia sino ni siquiera tenían página web este es un cuadro esencial dentro del informe lo habrán visto ustedes en la propia conclusiones y recomendaciones que hacemos al principio que prácticamente sintetiza en un solo pantallazo la evolución de las puntuaciones de transparencia por cada tipo de sujeto en los tres últimos años verán ustedes que la comunidad autónoma ha ido progresando cada año en medio punto o un punto verán ustedes que los cabildos que nunca siempre su media empezaron suspendiendo con 3,5 de media en el año 2016 y progresivamente han ido subiendo hasta tener una media aritmética de 7,39 en el ejercicio de 2018 y una media ponderada un poco mayor porque las dos cabildos grandes Gran Canaria y Tenerife tienen notas un poco superiores al resto y los ayuntamientos es el único ámbito en el que se produce una inflexión a la baja verán ustedes que empezaron mal en el año 2016 con 3,03 de media los ayuntamientos evaluados es cierto que habrán visto que eran pocos entonces que subieron a 5,33 de media aritmética en el año 2017 y que ahora han bajado un poquito a 5,16 esto nosotros no lo entendemos como son prácticamente dos décimas de reducción no lo entendemos tanto como un retroceso sino como fundamentalmente estimamos que aun habiendo bajado en sus instituciones principales fundamentalmente han crecido en el número de entidades dependientes sobre las que han aportado información por lo tanto entendemos que aun a pesar de que esa pequeña reducción se ha crecido ligeramente lo mismo que ha ocurrido también con las universidades verán ustedes aquí este es un dato que no está en el informe que lo hemos sacado posterior de nuestra base de datos porque el año pasado si se acuerdan los que estaban en la comisión analizamos la contratación que es quizá uno de los temas más sensibles de la transparencia que es las obligaciones sobre contratación en los portales de transparencia en el año 2017 en lo que era el índice de cumplimiento de la información obligatoria el ICIO que es una de las partes componentes del índice de transparencia de Canarias prácticamente solamente superaron el aprobado el número 5 59 entidades de las 209 que habíamos analizado en el año 2018 la mejora fue notable de forma que pasaron de 5 147 de las 278 entidades analizadas y lo mismo pero al contrario ocurre con las suspendidas pasaron de 150 a 131 las que no alcanzaron 5 a pesar ya les digo de que el número de entidades analizadas o evaluadas fue muy superior y por lo tanto hemos pasado de una media aritmética de 3,27 a 4,53 no hemos alcanzado todavía el 5 pero quiere decir como pasaba habrán visto antes entre los años 2006 y 2017 que hay una progresión en el cumplimiento de las obligaciones sobre contratación que como saben son de las más difíciles y donde está el dinero y donde está diríamos el mayor interés público por el seguimiento de la actividad pública esto la tendrán en la presentación pero voy a saltarlo porque son muchos datos sobre es un desglose de las puntuaciones por tipo de sujeto que lo tiene en el informe este es de mucho interés aunque no se ve mucho porque es un cuadro muy denso pero es de mucho interés en la medida en que refleja y les animo a que lo analicen en el informe los diferentes tipos de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en función de los temas que obliga la ley a publicar y por lo tanto verán que hay algunos como por ejemplo ahí ven los contratos los que hablábamos antes que la comunidad autónoma que es la barrita azul los cumple relativamente bien los cabildos también pero son los ayuntamientos donde tienen mayor gap mayor posibilidad de mejora en el futuro las notas por islas lo tienen también en el informe verán ustedes que quizá la isla del Hierro no solamente como cabildo sino como isla es la más verde y el color verde en nuestro esquema de colores significa una alta nota los de más de seis tienen un color verde clarito y los más de ocho tienen un color verde intenso verán que esta isla es podríamos decir la mejor en transparencia a pesar de ser la más pequeña con lo cual acabamos con la historia esta de que son las instituciones grandes las que en teoría pueden sacar mejor nota porque tienen más medios depende siempre más que del tamaño de la actitud y de la voluntad de cada entidad para seguir vemos que por ejemplo la isla la isla de Fuerteventura no está mucho más alejada del verde es más ningún municipio tiene ese color es decir ningún municipio ha resultado excelente en transparencia en Gran Canaria solamente la zona metropolitana realmente está muy bien en transparencia eso le da una nota media alta porque ahí está digamos más de la mitad de la población pero verán ustedes que es una isla con una composición de la transparencia más baja que tal vamos acabando señor Serdar si la gomera lo mismo bueno esto lo tienen en el informe este es el verán que sin embargo en los cabritos es una transparencia más homogénea los mejores han sido el Hierro y Gran Canaria y el resto están en un nivel aceptable de transparencia y voy a casi arrebatar ya visualizando como en el año 2018 solamente 62 como les decía entidades dejaron de presentar su declaración de transparencia dejaron de rendir cuentas el resto de los que lo presentaron sacaron ese tipo de notas ya ven ustedes que desde 9 a 10 fueron 22 por contraposición a a a lo que había ocurrido en el año anterior que que 136 no habían no habían sido incumplidores no habían presentado su declaración de transparencia yo tengo una segunda parte de esta exposición que procuraré exponer en mi segundo turno de intervención porque la verdad que había mucha información que compartir con ustedes y y bueno el tiempo es el que es y no hay más y no he podido expresarla pues queda a su disposición para recoger sus críticas sugerencias o o cuanto o preguntas que me puedan plantear gracias señor Serdán pasamos al turno de los grupos perdón puede apagar el micro gracias pasamos al turno de los grupos grupo mixto por 10 minutos gracias señora presidenta señor comisionado y su equipo en primer lugar debo felicitarles por el trabajo realizado por usted y por su equipo en general se ve una evolución muy positiva de grado de cumplimiento de la ley de transparencia y eso seguramente algo tiene que ver el trabajo que se ha venido realizando desde el comisionado de la transparencia como viene reflejado en el mismo informe un pequeño equipo directo y la colaboración de muchos empleados públicos hace posible esta labor de recopilación de información y el darle respuesta a las peticiones e informaciones que los ciudadanos reclaman de sus administraciones públicas como ya he dicho en varias comisiones y en distintos ámbitos soy un convencido de apoyar la labor en los medios técnicos por eso veo como algo muy interesante algo que viene reflejado en el informe como es esa aplicación de software libre que están desarrollando para que la información disponible pueda ser analizada y auto evaluada por cualquier persona entrando en detalles y viendo la evolución del índice de transparencia de Canarias es evidente que las administraciones se han ido tomando cada vez más en serio el tema y eso es positivo el gobierno de Canarias ha hecho un evidente esfuerzo de cumplimiento si analizamos su devolución en los últimos tres años pasando de la nada despreciable 7,69 de nota a un 9,04 también los cabildos han incrementado en su conjunto su índice de transparencia y son quizás los ayuntamientos los que deben de seguir haciendo un esfuerzo por cumplir aunque su puntuación ha variado también positivamente en su conjunto se hace mención el informe en que en muchos casos esta falta de autorización ha podido estar motivada por un tema de los procesos electorales lo cual no termino de entender de las 340 entidades públicas existentes en Canarias aún tenemos 62 como incumplidoras esperamos que para próximos informes ese número haya sido reducido sensiblemente o incluso que sea cero algo que pone manifiesto este informe es que solo 123 de las 278 entidades que han colado con el informe habían recibido algún tipo de reclamación o de información en general los ciudadanos hacen poco uso de la solicitud de información a la administración esto no sé si es por desconocimiento de esta posibilidad o por la falta de interés en cualquier caso parece conveniente hacer algún tipo de acción divulgativa a este respecto aunque como hemos visto en la transparencia que usted ha presentado el comisionado de transparencia en Canarias es de los más activos a nivel nacional total el dato de peticiones presentadas en torno a 2.107 creo recordar del informe si parece que la actividad del comisionado como último recurso de la administración para recabar información de la administración ha aumentado significativamente ha pasado de 154 a las 355 en el 2018 según la información aportada el portal de transparencia del gobierno de Canarias recibió unas 280.000 visitas en sus páginas webs distribuidas en 85.000 sesiones lo que viene a ser 85 personas que han preguntado por información como ya dije anteriormente parece que o bien no existe o bien no se conoce o también que no le ven interesante o relevante en general los ciudadanos creo que el servicio es importante es necesario y quizás debería ser aún más conocido otro aspecto reflejado en las conclusiones del informe es el desarrollo reclamentario de la ley y al avanzar en la información que deben dar todas aquellas entidades que reciben algún tipo de subvención público de recursos públicos como son las organizaciones empresariales los sindicatos o por qué no los propios partidos políticos pero luego si parece que se echa en falta una clara consecuencia para las entidades no cumplidoras con su deber de transparencia si la administración no da ejemplo mal vamos está claro que la administración juega con ventaja como refleja el informe con ese silencio administrativo textualmente y usted lo acaba de repetir aquí ahora la callada por respuesta ante el acceso a la información pública es lo que genera el mayor malestar entre los ciudadanos que tienen inquietud por recibir algún tipo de información de la administración que por otro lado es su derecho esto es prácticamente en el 90% de los casos y el 50% de las que el propio comisionado también recibe y al comisionado también le dan la callada por respuesta el resto de administraciones entrando en algunos detalles del informe si analizamos los incumplidores vemos que básicamente están en las entidades adscritas a cabildos y ayuntamientos de los 32 organismos autónomos municipales 12 incumplen de las fundaciones municipales 4 de 8 pero son las empresas públicas municipales donde son más los incumplidores que las que cumplen 36 incumplidoras frente a 25 que sí cumplen si bien todos los ayuntamientos cumplen de alguna manera con la ley no exigen el mismo nivel de rigor a sus entidades dependientes y eso creo que es una mala praxis pero aún con todo la evaluación que da el informe es positiva pues por primera vez la mitad de los sujetos obligados evaluados tienen un nivel de transparencia como mínimo aceptable pero queda más de la otra mitad que son vamos a decirlo si me permite opacos a la necesaria transparencia que una administración tiene que dar a sus ciudadanos queda mucho por hacer desde luego con los medios disponibles se ha hecho mucho y se ha actuado en la comisión de que es importante para la sociedad el tener unas administraciones no sé si de cristal pero desde luego donde se pueda exigir una información sobre qué se hace cómo se hace y qué hacen la administración y sus responsables políticos me queda clara una cosa si no avanzamos en medidas de algún tipo coercitivas no podremos seguir avanzando en la manera que se ha hecho en estos últimos años los convencidos ya sea por la obligación de la propia ley o por el convencimiento de que aún siguen siendo obligatorios es importante creo que ya están en el ranking además se ve en general una evolución positiva en la mayoría de las entidades analizadas colaboradoras aunque también es verdad que en algunos casos vemos ligeros retrocesos en sus puntuaciones debemos de exigir que no se llegue al aprobado raspado en todos los casos debemos al menos adaptar a un notable para finalizar me gustaría plantear algunas preguntas si es posible contestar ahora o si no en cualquier otro momento como son cuál cree usted que serían los medios que necesitaría el comisionado de transparencia para realizar sus funciones de manera óptima después de casi cinco años creo que sería importante conocerlo pues el proceso se inició casi desde cero o desde cero y hasta aquí hemos llegado yo creo que con bastante éxito también cuál cree usted que es el principal motivo para no contestar y por tanto para estar dentro de esas entidades incumplidoras y por último ve posible que aquellas que han contestado pero que no han llegado a lo aprobado lo hagan en este ejercicio 2020 finalizo como empecé y es felicitando a usted y a su equipo por el trabajo que ha desarrollado y que hoy nos ha expuesto aquí muchas gracias gracias señor Fernández tiene la palabra el señor Ramos Chinea que en esta ocasión sustituye a la titular de la comisión del grupo ASG señor Ramos Chinea muchas gracias señora presidenta buenos días señorías buenos días señor Cerdán también darle la bienvenida a su equipo por supuesto y agradecerles una vez más que comparezcan en esta comisión pues para dar cuenta de la gestión que se hace sobre la observación de la transparencia y del derecho de acceso que tienen los ciudadanos y la obligación de entregar la información que se le solicita por parte del sector público canario también por supuesto queremos aprovechar la ocasión para hablar de la evolución positiva que ha supuesto el papel del comisionado de la transparencia en la administración durante todos estos años y poner en valores pues el gran esfuerzo realizado algo que ha permitido que Canarias tenga reconocimiento de dos premios a nivel nacional tanto de Novacov y de la fundación compromiso y transparencia un esfuerzo que en mayor medida se ha realizado desde la oficina del comisionado de la transparencia pero también y usted ha tenido a bien reconocerlo pues se ha realizado desde las diversas administraciones y entes públicos que han nombrado a más de 490 empleados públicos para que aporten los más de 2 millones de datos que sintetizan en este informe ciertamente hace unos meses se hacía un reconocimiento público en esta misma cámara a las entidades públicas y administraciones que han cumplido con sus deberes y obligaciones de transparencia y derecho de acceso un evento que debe servir para premiar pues a aquellos que se han esforzado pero también para que las administraciones que no han obtenido hagan balance y una autoevaluación de forma que puedan mejorar internamente y conseguir obtener este reconocimiento en posteriores ocasiones también me gustaría destacar la importancia de las jornadas de transparencia celebradas también en este parlamento por la cual les felicito en nombre de nuestro grupo ciertamente de las 136 entidades incumplidoras en 2017 solo quedan 62 sin cumplir con sus obligaciones legales llegando a evaluarse a 278 entidades de las 340 que conforman el sector público canario una cifra significativamente superior a la que tuvimos en 2017 y que decir del 2015 donde solo habían colaborado 37 entidades por supuesto también decirle que el compromiso con la transparencia no solo implica llegar a esa meta de ser considerada una entidad cumplidora y recibir un premio por ello sino que siempre hay oportunidades para que podamos seguir mejorando y por supuesto buscar la excelencia ya que de la evaluación que se hace la media total de las 278 entidades obtienen el índice de transparencia de Canarias un 5,27 unas dos décimas por encima del año anterior más de la mitad de los sujetos evaluados superan los 5 puntos lo que implica una evolución a mejor pero también muestra que debemos seguir avanzando y en este sentido quiero lanzar un mensaje de ánimo para que se sigan implementando mejoras a cada año que pase en la evaluación hemos observado que desde la isla de la Gomera han tenido una nota de excelente por encima del 7 tanto el cabildo de la Gomera la empresa de Guaguas Gomera el consorcio insular de agua y los ayuntamientos de Agulo Vallehermoso y Valle Gran Rey es cierto que otros ayuntamientos como el de Hermigua o el de Alajeró en 2018 seguían teniendo notas por debajo de la media y que en San Sebastián se sigue avanzando para llegar en breve a superar ese 7 y entrar en la excelencia pero a pesar que todavía no todas las instituciones de la isla están al máximo nivel estamos orgullosos de que ninguna de las entidades incumplidoras sea de nuestra isla desde nuestro grupo creemos sin lugar a dudas que la transparencia y el derecho al acceso no solo han llegado para quedarse sino que debe ser lo normal en la sociedad actual por eso seguiremos impulsando desde las instituciones que gestionamos los cambios que sean necesarios para hacer de la transparencia plena una realidad uno de los trabajos que debe hacerse con mayor ahínco si cabe es el de establecer unos buenos portales de transparencia ya que son la forma más utilizada de acceso y establecen casi el primer punto de acceso de información en esta era digital sin embargo el informe nos previene de que al igual que crece el número de portales muy bueno lo hace el de los que son malos para cumplir con sus objetivos de forma que se evidencia que hay mucho por hacer en este sentido si me lo permite señor Cerdán yo me quedaré con el dato positivo de que aumenta sensiblemente el número de portales ahora solo queda darles la máxima operatividad y utilidad social y corregir esas deficiencias que tienen es cierto que en cuanto a cumplimiento el gobierno autónomo ha presentado a evaluación todas sus entidades y que las entidades que faltan se concentran en los ayuntamientos y cabildos por tanto ahí donde debe hacerse también un mayor esfuerzo por parte de estas entidades en cuanto al derecho de acceso a la información he de decirle lo mismo que con respecto a los portales de transparencia es cierto que empeora el dato de preguntas sin respuesta ya que se incrementa de 46 a 233 pero también es cierto que las entidades que han declarado tener peticiones de información han subido de 80 a 123 y que el número de peticiones evaluadas sube de 1.286 a las 2.107 en solo un año cuando todas las entidades nos den los datos pues podremos hacer una comparativa más exacta de la evolución del derecho de acceso a nosotros nos parece positiva la situación porque el número de solicitudes evaluadas sufre un aumento notable pero siempre teniendo en cuenta que se puede y se debe mejorar en cuanto al aumento de reclamaciones relativas al derecho de información es cierto que sufre un aumento notable pero también el informe nos advierte de que es circunstancial pues no se han presentado en otros ejercicios repeticiones de preguntas en bloque o varias administraciones como ocurrió en 2018 en tres casos sin embargo y pese a ello es de agradecer al comisionado de la transparencia que haya tramitado satisfactoriamente para el ciudadano el 87% de las reclamaciones desde el 2015 lo que implica una utilidad social manifiesta no solo para las administraciones sino también para los propios ciudadanos para los canarios y canarias quiero terminar señor Cerdán preguntándole por los cambios que a su entender deben acometerse en la regulación y en la normativa canaria de transparencia usted mismo tuvo a bien en la presentación del informe de 2015 pues recomendar ciertos cambios es cierto que en su momento fue un asunto discutido porque la ley de transparencia no tenía mucho bagaje todavía pero desde nuestro grupo tuvimos a bien hacernos ecos de sus apreciaciones porque son los miembros precisamente del comisionado de la transparencia quienes conocen de primera mano las limitaciones y la aplicación práctica de esta ley ahora que hemos cambiado de legislatura y el gobierno de signo político creo señor Cerdán que podemos tener la oportunidad de plantear los cambios operativos que sean necesarios para facilitar la labor del comisionado y de la propia administración en la persecución del objetivo de cumplir con la transparencia y finalizo pues felicitándolos por el informe y por el gran trabajo que han realizado muchas gracias muchas gracias señoría tiene la palabra a continuación el grupo parlamentario si podemos canarias gracias señora presidenta vamos a ver yo espero no repetirme los datos que el resto de compañeros y compañeras diputados lo han ido expresando porque son datos que yo creo que son interesantes son datos que muestran una tendencia a la arsa en cuanto a transparencia y me parece que nos tenemos que quedar con esa lectura es decir en los últimos cuatro o cinco años cuatro años ¿verdad? se ha demostrado que hay una preocupación por parte de todas las instituciones ahí están las evaluaciones que se han planteado nueve coma y pico del gobierno de canarias la verdad siete y algo de los cabildos y un poquito menos quizás los ayuntamientos que también explicaré un poco por qué nosotros creemos que eso es así pero me parece que es importante puesto que nosotros entendemos esto como un proceso hacia la transparencia es decir un proceso en tanto en cuanto no solamente las instituciones van tomando conciencia de que la gente tiene que saber lo que se hace esto ¿no? cómo se hace ¿verdad? y cuando se hace sino que también la gente la ciudadanía tiene que activarse los organismos de la ciudadanía también los particulares tienen que activar sus preocupaciones ¿no? me parece que también quizás el aumento de las reclamaciones la solicitud de peticiones quizás tenga que ver también por qué otros organismos como partidos sindicatos o también organizaciones empresariales no dan respuesta también tampoco a los empresarios ¿no? a la ciudadanía ¿no? estoy hablando de la organización empresarial de los partidos políticos porque a veces también insistimos demasiado en los partidos políticos pero hay otros organismos en la sociedad que yo entiendo que son organismos no solamente públicos sino que tienen una relevancia pública que tienen también que prestar esta atención ¿no? a el servicio público que están desempeñando y a veces todo esto es oculto por ejemplo me llamó la atención de que muchas de las peticiones que se planteaban eran de los temas eran relacionados con los contratos ¿no? el tipo de contrataciones ¿esto verdad? y ahí quizás en fin hay un oscurantismo pero de todas maneras me gustaría preguntarle aparte de los contratos cuáles son las áreas temáticas ¿no? si ustedes lo tienen agrupado por áreas que vi que sí los temas más recurridos ¿no? por parte de las solicitudes ¿verdad? creo que también había una asignatura pendiente ahí como recoge el propio informe sobre la información respecto a la ordenación del territorio que siempre ha sido una preocupación y una constante en las preocupaciones de este pueblo ¿no? con un territorio en fin bastante particular me parece que sí no sé si el comisionado tiene pendiente solucionar esta cuestión en todo caso yo creo que la transparencia es una obligación de todas las administraciones de toda la gente que se que ocupe y desempeñe de todas las instituciones que desempeñamos responsabilidades públicas esto no tenemos que tener en cuenta que gestionamos la cosa pública no solamente el presupuesto sino también la cosa pública la seguridad en las instituciones y por lo tanto me parece que es una obligación además es un derecho nosotros creemos que estamos también en un proceso interesante de cambio en el concepto de la democracia ¿verdad? yo creo que hasta ahora hemos tenido un concepto democrático muy circunscrito a determinados ámbitos exclusivamente electorales o institucionales me parece que es importante el trabajo que hace el comisionado en este sentido de intentar explicar también a la sociedad y ofrecer vehículos para que el concepto de democracia se entienda en el sentido más amplio del término de que todos tenemos que ser partícipes en los asuntos públicos hay datos importantes yo no sé por qué por ejemplo el 62% de las instituciones no responden se ha dicho 62, 68 ¿verdad? no sé por qué no se responde pero aquí sí me gustaría a mí insistir en una cuestión es decir quien ofrece esta información quien sube los datos esto no es verdad quien responde son empleados públicos entonces lo que yo no sé si esto también significa una sobrecarga en las tareas que ya tienen asignadas este tipo de empleados públicos y también tenemos que tener en cuenta nosotros esto que en fin las carencias de personal que tienen por ejemplo los ayuntamientos ¿no? otro tipo de organizaciones entonces que haya 62 68 instituciones o organismos que no responden no quiere decir necesariamente que no tengan ganas o que no quieran simplemente que a lo mejor no tienen los recursos suficientes ¿no? me parece si hay una apreciación sobre esta cuestión ¿no? porque claro se han planteado que se encargó de este tipo de tareas unos 490 empleados públicos ¿no? y bueno es un trabajo de más ¿no? y a mí me consta que en muchos ayuntamientos muchas veces se suben los portales también ¿no? con un trabajo a deshoras a destiempo por petición también de los alcaldes entonces es un trabajo ¿no? que que quiero decir que si sin el trabajo de este tipo de personas por ejemplo no se hubieran obtenido los premios que aquí se han señalado ¿verdad? o sea si hemos accedido a dos o tres premios ¿no? se debe también al trabajo que toda esta gente ha realizado en las tareas de transparencia y a mí me gustaría darle un valor también a los trabajadores no solamente al personal del comisionado que me parece que están haciendo un trabajo muy interesante y también los felicito sino también al trabajo que hace toda la gente en los ayuntamientos que a veces yo creo que están bastante desbordados es importante por ejemplo en la transparencia lo que se ha planteado el software libre la plataforma esta para que la gente también pueda tener acceso a en fin ¿no? a los resultados de su municipio ¿no? yo creo que aquí por ejemplo ese dato que usted señalaba antes del hierro yo creo que en fin es una apreciación muy particular ¿no? yo creo que las instituciones cuanto más pequeñas son quizás tengan más relevancia en la sociedad a la que están dirigiendo organizando ¿no? me parece que en las instituciones o incluso los cabildos cuando más pequeños también ¿no? en cuanto a la dimensión de la población que tienen no sé se prestan más a que la gente esté más pendiente de lo que hace su municipio ¿verdad? me parece a mí puede ser que eso sea un dato por lo cual se elevan los porcentajes ¿no? de todas maneras yo considero que estamos en un proceso insisto en el que la cultura democrática implica que la gente tiene que tener más implicación en los asuntos en la sociedad ¿no? creo que el que la gente se implique más significa también que la gente va teniendo más capacidad y por lo tanto también se nota no sé si sociológicamente podría ser cierta esta apreciación un poquito más de nivel de estudio o un poquito más de apreciación no sé si se tiene una valoración del nivel de estudio de la población que solicita información ¿verdad? sería interesante saber de qué tipo de personas con qué tipo de perfil es el que más solicita información bueno ya planteé lo de la información sobre la ordenación del territorio ustedes también plantearon hace tiempo que es necesario por ejemplo adecuar la cultura de la formación de la transparencia en la administración pública adecuar la política de la gestión de archivos la información que se tiene cómo se gestiona todo eso eso a veces no es fácil incluso aquí en el parlamento también lo podemos observar cuando a veces se pide se solicita información y cuesta bastante al personal que se encarga de esto es decir es necesario estructurar la información para producirla mejor yo creo que es necesario también reforzar el asunto de las plantillas a veces el silencio administrativo insisto yo creo que tiene que ver también bastante con el desborde de algunas personas que son las que tienen que producir ese tipo de información y luego yo quería plantear una cosa es decir muchas veces los ayuntamientos no tienen claro esto es una sugerencia que yo planteo al comisionado no tienen claro qué es lo que se está evaluando es decir no solamente las plataformas online y demás sino que no tienen claro cuáles son los elementos por los cuales se les va a evaluar yo creo que si el personal de los ayuntamientos y otro tipo de organizaciones estuvieran claro qué es exactamente lo que se va a evaluar yo creo que a lo mejor la información podría ser más precisa o cuáles son las herramientas que se van a emplear para ello luego por ejemplo que la evaluación se realice una vez al año es decir que no yo sé que es complicado es decir que es una evaluación continua esto no porque a veces también la evaluación depende de una foto fija en un momento determinado explico y a lo mejor fin porque muchas veces por ejemplo hay ayuntamientos que han bajado un punto de 18 a 17 puntos y no saben exactamente por qué bajaron ese punto me parece que eso es una cuestión que ellos deberían tener información porque además son instituciones que están preocupadísimas porque realmente sean transparentes luego una cosa que yo quería plantear aparte de que el proceso de reclamación subsanación de algunas deficiencias no sé cómo ustedes lo tienen contemplado hay algo que no se está evaluando aquí y que tiene que ver bastante con la transparencia y es el esfuerzo que hacen muchas instituciones de convocar asambleas y reuniones con vecinos yo por ejemplo suelo oír con una frecuencia más o menos algunas asambleas o reuniones que convocan los ayuntamientos para informar de determinados temas recientemente estuve en Valle Guerra en una asamblea que convocó al ayuntamiento de la Laguna sobre el problema de las termitas he estado en otros asuntos sobre temas de deporte esto no verdad y entonces eso no se evalúa y a mí me parece que eso es transparencia pura y dura es decir ahora se llama una asamblea de acción de cuentas los alcaldes y los concejales se presentan ante los vecinos asambleas además de ciento y pico o doscientos vecinos como había recientemente también depende de los temas que son los que se plantean pero eso por ejemplo yo creo que no se evalúa a lo mejor deberíamos incorporar lo digo como sugerencia deberíamos incorporar para el próximo año que también se contemple todas las actuaciones de los ayuntamientos digo los ayuntamientos digo gobierno digo otro tipo de organismos que tengan relación con una intervención directa respecto a los vecinos y eso es muy importante y la gente además lo agradece además es un contacto directo en definitiva vamos terminando señor Denny voy terminando yo creo que insisto si los organismos a evaluar tuvieran claro cuáles son los parámetros quizás el trabajo podría ser mejor podría ser más eficiente e insisto hay algunos aspectos como este tipo de acción de cuenta de muchas alcaldías y concejales a los vecinos que deberían contemplarse también una evaluación porque tiene que ver bastante con la transparencia y la democracia de los municipios muchas gracias gracias señor Denny tiene la palabra el grupo parlamentario de Nueva Canaria gracias señora presidenta gracias señor Zardá por acudir y exponernos y a su equipo evidentemente a su escaso equipo que como ya ha hecho mención en el informe ha hecho una labor excelente dado la complejidad de las distintas administraciones instituciones obligadas a llevar a cabo la ley de transparencia quería entrar ya directamente en el fondo en lo que este informe este tipo de informe cumple con el fin de que la sociedad es necesario para que la sociedad canaria cuente con instituciones públicas más accesibles más transparentes y cercanas y capaces de generar sinergia estoy convencida de que si no hubiese una ley de transparencia posiblemente tuviésemos administraciones más opacas y producen por ello beneficios sociales con un flujo de información multidireccional que es absolutamente necesaria para la sociedad en que vivimos y el motivo fundamental de que este tipo de informes existan y que este tipo de ley lo amparen es la desconfianza que creo que ha tenido la ciudadanía respecto a los poderes públicos respecto a la gestión pública en las últimas décadas según los datos que nos exponen aún así de forma genérica se aprecia un notable aumento del interés del ciudadano por participar activamente en la comunidad administrativa eso se ha de valorar de forma positiva dado que la transparencia constituye una salvaguarda frente a la mala administración y es una medida que posibilita a la sociedad pues conocer vigilar los recursos los servicios y el gasto público quisiera hacer una reflexión inicial no desde el fondo del informe sino desde la forma si me permite dado que el mismo adjunto remito del informe se refiere al artículo 65 de la ley 12-2014 y desde un punto de vista práctico para el estudio del informe le propongo que en otras anualidades el formato sea un formato quizás más accesible que no sea en PDF quizás en Word para que nosotros podamos trabajar y movernos con más facilidad y si es posible en color porque yo personalmente me he visto con problemas para descifrar varios gráficos de las páginas 69 y 71 gráficos comparativos de anualidades en las que teóricamente es en color pero al ser en blanco y negro evidentemente no ha podido valorar bien esas comparativas si me permite otra sugerencia también desde el punto de vista de la forma el artículo 65 de la misma ley te delimita específicamente que aspectos mínimos tiene que recoger el informe como bien casi todos ellos se reflejan en el informe si quisiera que coincidiese algún apartado más le digo en lo que son los mismos epígrafes que te delimita el artículo 65 que te dice que habrá de recoger como mínimo las denegaciones de las solicitudes el acceso a la información reclamaciones presentadas incumplimientos de obligaciones los procedimientos disciplinarios y las recomendaciones emitidas relativas al cumplimiento o interpretación de la ley el derecho al acceso este tipo de apartados que coincidan un poco más si es posible algún apartado con el mismo requisito del artículo 75 porque incluso también hay un apartado F que te habla de la actividad de asesoramiento realizada en materia de acceso a la información o la evaluación del grado específico de cumplimiento de la ley entonces quizás para las personas que no somos duchas en este tipo de expedientes de informes que son como usted había dicho informes complejos y con muchos datos estadísticos quizás determinar de forma más específica el cumplimiento del artículo 65 sería más cómodo para trabajar respecto al fondo ya del informe de forma genérica el informe hace costar el hecho de que las administraciones públicas han usado o quizás abusado como ya lo han dicho mis predecesores de la figura de la inactividad es decir del silencio administrativo expone por ejemplo en lo referente al volumen de solicitudes de derecho a acceso presentada en 2018 que de las 264 solicitudes del sector público insular fueron resueltas 219 quedando 34 de ellas pendientes por silencio administrativo mientras que en la anualidad del 2017 no se dio ninguna solicitud por tramitar quisiera que nos hiciera una reflexión sobre el aumento de la figura del silencio administrativo incluso en el campo esta inactividad de forma acumulativa parece que fue el cabildo insular es decir entidades con muchísimo aparentemente bastante personal que prácticamente el silencio administrativo suele estar fundamentado por administraciones quizás más pequeñas o con un personal más reducido pero quisiera que nos hiciera una reflexión en este sentido en la misma la de Nila la tramitación por ejemplo de las 1303 solicitudes presentadas en el sector público quedaron resueltas 1057 y 166 preguntas quedaron pendientes por silencio administrativo es decir hay un 12% de ellas mientras que en la anualidad anterior fue un 2,35% en datos generales parece que la inactividad el silencio administrativo la falta de respuesta por los agentes públicos hace reflexionar sobre esta necesidad de las migraciones de resolver hace especial mención por otro lado a la tarea pendiente de ejecutar las resoluciones de los órganos garantes de transparencia adoptar medidas para el incumplimiento de las mismas siempre dentro de la misma línea de la inactividad por otro lado señala el informe que el índice de transparencia de las 98 instituciones como han dicho predecesores parece que el ejercicio de 2018 tiene una nota media algo inferior a la anualidad anterior de 5,36 mientras que el 5,47 eran los puntos que tenía o el índice que tenía la anualidad anterior quisiera que nos hablase si bien justifica o entiende que bueno vino provocado este descenso por el hecho de que coincidió con las elecciones municipales por el aumento de portales de entidad yo creo que coincido con el compañero Paco en el sentido de que las administraciones quizás en materia de personal y de organización interna creo que tienen mucho que ver en el hecho de que no hayan aportado estos datos necesarios y que todavía existan 24 ayuntamientos con puntuaciones por debajo de 3 yo creo que se ha de incluir el factor de la carencia de personal y de organización interna dentro de estos motivos o justificaciones todavía de estas puntuaciones tan bajas o incluso de esas 62 entidades públicas de las 340 existentes que no llegaron ni a presentar la declaración de transparencia creo que se ha de ahondar más en los motivos en la justificación si la hay de por qué incumplen con la ley de transparencia es importante también revelar los datos sobre procedimientos en materia disciplinaria sancionadora teniendo en cuenta que la ley te prevé específicamente en el título quinto el régimen los responsables las sanciones con cuantías importantes incluso con unas consecuencias a nivel laboral también importantes yo creo que el tema sancionador que de forma coercitiva es verdad que no es una de las medidas prioritarias pero creo que sí si vemos que hay administraciones que no están respondiendo quizás se hayan de utilizar más esta figura hacer hincapié en la reiteración del informe expresando las anualidades anteriores sobre la escasa seguridad de que los datos declarados sobre las solicitudes de información sea preciso que la mayoría de las instituciones no cuentan con un protocolo interno y como digo exigen una reflexión este tipo de datos querría saber si tiene alguna propuesta respecto a un protocolo general para que los datos no queden distorsionados se ha de entender de forma positiva desde luego muy positiva las reclamaciones que cada ese dato que da que por cada 100.000 habitantes ante los órganos garantes de transparencia aumentó en el 2018 junto con Aragón y Baleares y pasó a tener tenemos el doble de la media nacional yo creo que es un dato muy importante si bien como hace mención en el informe es importante también divulgar el hecho de que las administraciones cuentan con estos medios es importante divulgar para que para que los ciudadanos y los ciudadanas tengan estos medios de comunicación por decirlo de alguna manera con las administraciones los datos que da Canarias son muy importantes y yo creo que ahí tienen ustedes creo que tenemos que agradecerle el trabajo gran parte de esta divulgación lo que se ha llevado a cabo agradecerle el trabajo al comisionado tenemos que tener en cuenta la nota que hay reiterado y yo creo que tenemos que tener en cuenta todos los diputados por la cuenta que no el trabajo que tenemos que realizar respecto al desarrollo de la ley el reglamento tiene que ser una realidad yo creo que tenemos que tener un compromiso y para eso esta comisión es importante que traslademos la necesidad de un desarrollo reglamentario de la ley y en general yo creo que como decía antes son muy positivos los datos estamos en un buen camino creo que todavía esas administraciones que no tenemos que tomar algún tipo de medidas para que las administraciones conjuguen y actúen para que la transparencia sea una realidad una teoría y sea una realidad activa y que las administraciones dejen de utilizar el silencio administrativo de forma abusiva muchísimas gracias por el trabajo realizado Gracias señora Domínguez tiene a continuación la palabra el grupo popular Gracias presidenta buenos días señorías y buenos días señor Cerdán y a todo el equipo que la acompaña nuevamente viene usted a sede parlamentaria a explicarnos el informe de transparencia presentado en este caso en referente con el año 2018 no me quiero repetir lo que he dicho los antiguos compañeros que me han presionado la palabra pero es verdad que la transparencia está constituyendo en estos momentos un nuevo estilo de vida político es verdad ya se ha dicho que bueno hace cuatro o cinco años parecía que las administraciones eran mucho más opacas y es verdad que en estos momentos ha cambiado y gracias pues a la ley de transparencia que además aprobó mi gobierno el gobierno del partido popular y en estos momentos también se aprobó en el gobierno de Canarias esa ley de transparencia podemos decir que ya vamos caminos de la luz si se me permite esa expresión lo que sí quería decirle y destacar es las palabras que usted ha dicho públicamente y voy a citarle dijo Canarias se ha convertido en un referente para otras comunidades autónomas al ser la única comunidad autónoma que tras aprobar la ley de transparencia pueda ser comparativas con otros años en total se han evaluado 340 instituciones públicas canarias es decir cuatro de cada cinco entidades públicas obligadas por la ley rindieron cuentas por tanto entiendo que esto es un gran trabajo y un gran trabajo además gracias a bueno liderado por usted pero también por el equipo que usted tiene gracias a ese informe que usted nos ha presentado y esa bueno ese programa que esté Canarias es verdad que ha presentado un informe muy completo muy conciso y que vamos a nuestra formación política pocas dudas no nos generan pero si quiero hacer una serie de reflexiones por un lado se hace referencia que efectivamente en el año 2017 hay una la nota media baja muy pequeña de una manera muy nada significativa pero es verdad que baja y usted establece dos consecuencias de este decrecimiento por un lado habla de la coincidencia de la autoevaluación con las elecciones municipales esto es una cuestión que sinceramente me llamó la atención porque entendemos que lo que es unas elecciones municipales para nada puede influir en lo que es que se paralice una administración pública y por otro lado usted habla de que durante el año 2018 las administraciones locales insulares lo que hicieron fue cargar esos portales de transparencia habla de una referencia de que en el 2017 se cargaron 111 portales mientras que en el 2018 180 por tanto usted entiende que ese decrecimiento puede se debe a que se cargaron esos portales de transparencia en esas entidades públicas por otro lado si me gustaría destacar usted en el informe denuncia una cosa que me parece bastante destacable usted habla de la falta de compromiso y el grave incumplimiento de aquellos ayuntamientos que todavía y dice textualmente siguen sin tomarse en serio la transparencia activa y concretamente habla de 24 ayuntamientos que está por debajo de los tres puntos a mí si me gustaría saber de qué manera se puede desde el Parlamento de Canarias pues incentivar y motivar a esos ayuntamientos para que como mínimo lleguen a los cinco puntos como el resto de los municipios por otro lado usted hace una clasificación por naturaleza jurídica y participación en la evaluación de transparencia y en este sentido si me gustaría destacar que parece que lo que menos responden son las entidades dependientes de los municipios es decir las sociedades municipales y organismos autónomos y además concretamente de organismos autónomos de un total de 32 20 cumplen pero 12 no cumplen por tanto estamos hablando de un 62% pero de las empresas públicas que son un total de 61 36 son incumplidoras a mí esto me preocupa porque no nos olvidemos que hace muchos años se hablaba de la famosa huida del derecho administrativo y las corporaciones locales lo que hacían eran crear sociedades municipales y lo digo entre comillas para esa huida del derecho administrativo intentar no estar bajo lo que era el paraguas sobre todo de la ley de contratos hoy en día las cosas han cambiado mucho ya no es así pero es verdad que me sigue sorprendiendo que las sociedades municipales sean las mayores incumplidoras si se puede decir de esa manera otra de las cuestiones que sí me gustaría destacar es la evaluación de las puntuaciones en el índice de transparencia entre las anualidades 2016 y 2018 usted habla de que de las 278 organizaciones que han rendido cuentas sobre su transparencia 153 alcanzan un índice de transparencia igual o superior a 5 puntos lo que representa efectivamente un 55,04% frente al 42 que se lograba en el año 2017 por tanto como usted dice yo creo que ya tenemos que destacar que después de 4 años más de la mitad efectivamente están por encima de los 5 puntos sin embargo usted también destaca que de los 125 sujetos obligados es cierto que todavía existe un alto porcentaje que no llegan a los 5 puntos y estamos hablando del 44,96% y después ya está bueno 11 sujetos obligados que no alcanzan o que están mejor dicho por debajo de un punto yo creo que eso es importante destacarlo porque efectivamente usted trae aquí unos datos un informe como he dicho muy bien estructurado pero sí me gustaría saber desde el Parlamento de Canarias qué acciones podemos hacer para que el próximo año cuando usted traiga el informe de transparencia 2019 o bien dentro de dos años el 2020 esos ayuntamientos ya se encuentren como mínimo entre un 4 y 5 puntos sobre todo hago referencia a esto porque no nos olvidemos de que estamos hablando de un como he dicho al principio de mi intervención de un nuevo modo de hacer política de la transparencia entonces de nada nos vale que tengamos unos municipios o tengamos unas administraciones públicas muy cumplidoras y después tengamos otras administraciones públicas que no son nada cumplidoras por otro lado sí me gustaría hacer especial mención al descenso que se ha detectado en la administración autonómica es verdad que es la que mayor puntuación alcanza pero existen determinadas entidades dependientes de la comunidad autónoma y como aquí estamos somos el órgano de control del gobierno creo que aquí sí podemos hacer algo y me ha sorprendido lo siguiente la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y del Medio Natural me llama la atención porque todos sabemos lo que es la Agencia Canaria de Protección entendemos que es donde se controla la legalidad de nuestro territorio y ha bajado en dos puntos en relación con el año 2017 por tanto creo que es necesario en estos momentos pues a lo mejor llamar la atención y sobre todo ser vigilantes y garantes de que se vuelva otra vez a unos índices de transparencia óptimos también me llamó la atención la gestión de servicios para la salud y la seguridad en Canarias porque casi también bueno decrecen 1,90 o sea casi dos puntos el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia Canarias Cultura en Red la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias o de CAM y el Instituto Tecnológico de Canarias el ITC por tanto si es verdad que de la misma manera que antes hablaba de que los municipios pues parece ser que sus entidades dependientes son las mayores incumplidoras también quiero hacer referencia al escaso bueno funcionariado y personal que tienen las administraciones públicas si me ha llamado la atención sobre estas sociedades o estas entidades que dependen directamente del gobierno de Canarias y que sin embargo han decrecido por otro lado en los links que usted nos envió en estos días pude observar y es un tema que también me gustaría llamar la atención sobre eso se hacía referencia a su compañera hacía referencia a que de los de las 618 solicitudes que se han presentado 363 son de forma presencial y online 255 entonces creo que esto nos lleva a todos a hacernos una referencia ¿sabes? una reflexión sobre ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI y se supone que estamos en la sociedad de la información y estamos en la sociedad donde todo donde todo y todos debemos acceder de manera telemática a toda la información sobre todo a día de hoy todavía más de la mitad de las solicitudes que se han hecho ante las administraciones públicas sea de forma presencial sobre todo lo digo a los efectos de lo que eso supone a un funcionario a un personal que está detrás de la ventanilla y que tiene que recoger este tipo de documentación usted hacía referencia también en su informe a que daba la sensación de que todavía no existían unos protocolos dentro de las administraciones públicas sobre todo los ayuntamientos de cuando llegaba la información de qué manera se tenía que estructurar esa solicitud de información y a qué departamentos debería de ir entonces me gustaría saber si desde el comisionado de la transparencia usted puede hacer ese tipo de recomendaciones o puede hacer una especie de protocolo para que sea para que se unifique ese tipo de control y ese tipo de seguimiento de las solicitudes de información y por último si me gustaría destacar los niveles de cumplimiento en lo que es el tipo de información creo que volvemos todavía seguimos muy años luz de esa información que espera el ciudadano porque cuando llegamos a los portales de transparencia realmente lo que vemos sinceramente es la información institucional yo creo que al ciudadano la información institucional poco poco le merece yo creo que para eso tienen que los portales de transparencia están por mucho algo más que lo que es la información institucional entonces sí me gustaría voy terminando que estoy viendo que me eco cinco nada vamos ya podremos debatir esto en la iniciación plenaria lo que sí me gustaría saber es si usted tiene previsto como le he dicho ese tipo de protocolos de actuación para tipo recomendaciones evidentemente para poder trasladar a las administraciones públicas si nos comprometemos desde mi formación política de tener que controlar ese tipo de entidades dependientes del gobierno de Canarias y que han decrecido en lo que es transparencia y felicitarle nuevamente a usted y a su equipo por el trabajo bien hecho muchas gracias gracias señora Reverón a continuación tiene la palabra el grupo nacionalista Canario gracias señora presidenta señoría señor comisionado buenos días al comisionado saludamos al comisionado del grupo nacionalista y también al equipo que lo acompaña al equipo también de becarios que nos están escuchando hoy nos presenta el cuarto informe del comisionado el primero de esta legislatura pero que hay que recalcar que corresponde al ejercicio 2018 por lo tanto a la pasada legislatura lo digo porque el éxito o las cuestiones a mejorar que habrá muchas corresponden a equipos anteriores y por los resultados del informe de evaluación pues las puntuaciones obtenidas en la mayoría de los casos pues son más éxitos que cuestiones a mejorar y identifican muy bien el esfuerzo que se ha venido realizando a lo largo del tiempo lamentablemente los premios se entregan cuando se entregan y algunos recogen premios y frutos que otros trabajaron y cuando se habla de herencia en general en sentido peyorativo pues también pocas veces se pone el énfasis en las herencias en sentido positivo en general no me reitero en las notas hay una leve disminución de décimas en la nota media pero las puntuaciones obtenidas por la comunidad autónoma de Canarias por los cabildos por los grandes municipios en su mayoría se ven mejoradas esas puntuaciones y ya veremos qué es lo que ocurre como digo en el próximo año los discursos de la pasada legislatura fueron muy críticos con algunas corporaciones y veremos qué es lo que pasa ahora mismo tenemos caliente el dato de la lista de espera sanitaria y no se concuerda con los discursos que venían planteándose y por ejemplo por una institución cercana al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que tenía ha tenido en el 17 una puntuación de más de 9 puntos en el 18 casi 10 puntos el Ayuntamiento de Santa Cruz premio de la excelencia a la transparencia vemos que en su portal todavía tiene información sin actualizar desde abril del 19 y queremos preguntarle si el comisionado para el próximo informe va a poder detectar si efectivamente existe la información porque hay información pero esa información no está actualizada no es real no es veraz a tiempo real el informe lo han dicho ya las personas que me han precedido en la palabra es un informe que ha mejorado notablemente se ve la evolución en el trabajo del comisionado de la transparencia y su equipo incorpora una novedad muy significativa que es la evolución del índice de transparencia de modo que se pueda comparar la evolución desde el año 2016 al 2018 y se ve que esa evolución pone manifiesto un esfuerzo notable en todas las administraciones públicas fundamentalmente entre otras cosas algo ha tenido que ver el trabajo del comisionado el impulso que se hace desde esta institución que recordemos que en Canarias tiene relevancia estatutaria está consignada en el estatuto de autonomía y felicitar también al comisionado porque sigue estando a la vanguardia con ese índice de transparencia de Canarias que es singular que no lo tiene ninguna comunidad autónoma y también con la herramienta telemática la aplicación telemática de Canarias que tampoco la tiene ninguna comunidad autónoma y que ha sido merecedora como ya se ha indicado de algunos premios estatales y si se sigue innovando porque ya anuncian el informe que están trabajando en una aplicación de software libre para que pueda ser utilizada directamente por la ciudadanía y eso es importantísimo nosotros siempre hemos dicho que esto tiene mucho que ver con la pedagogía que se haga a la ciudadanía la transparencia se retroalimenta con las exigencias ciudadanas en la medida que la ciudadanía se implique exija las administraciones dan respuesta y eso se viene estimulando pues se podrá estimular con esa aplicación con el sello de calidad que se ha creado en las web con los premios a la excelencia a la transparencia que son incentivos que este comisionado también ha ido incorporando nosotros si bien evaluamos y felicitamos al esfuerzo que se ha hecho por parte de todas las administraciones públicas hay una evolución del 16 al 18 importante el trabajo importante si bien es verdad que hay administraciones públicas ayuntamientos pequeños que siguen necesitando esfuerzos pero también hay que conocer la realidad de los ayuntamientos pequeños las carencias de personal y ahí estamos en el dilema en el debate eterno entre lo que debe ser informado lo que puede ser informado porque la ley de protección de datos no lo impide o los procedimientos administrativos singulares no lo impiden y lo que es relevante para la ciudadanía y por lo tanto merece un esfuerzo por parte de las administraciones públicas hacer ese esfuerzo de poner recursos para procesar información para poner a disposición información de los ciudadanos porque el esfuerzo inútil de poner información que luego no va a ser necesaria para la ciudadanía ni valorada por la ciudadanía ni relevante para la ciudadanía puede poner en peligro procedimientos y actuaciones que sí son relevantes en materia social en materia económica y en materia de bienestar de la ciudadanía por lo tanto ese es el eterno dilema y ahí tenemos que ser benevolentes con algunas administraciones públicas entendemos nosotros en ese sentido y también quería plantearle al contrario de lo que han dicho algunos intervinientes yo le quería preguntar señor comisionado si está en crisis la transparencia porque yo creo que sí está creemos que sí está en crisis la transparencia lo decían en las jornadas en las primeras jornadas canarias de transparencia digital y derecho de acceso organizadas por el comisionado en noviembre pasado la mayoría de los comisionados las figuras homónimas garantes de la transparencia hablaban de la carencia de esa carencia de recursos materiales personales de esa orfandad en la que en algunos casos se encontraban y nosotros lo queremos poner en relación con una situación estamos en una situación actual de opacidad de absoluta opacidad no sabemos cuáles son los programas de algunos gobiernos no conocemos los acuerdos a los que han llegado algunos partidos para la gobernabilidad en algunas instituciones no se conoce se conoce a grandes rasgos pero no conocemos la realidad ni la letra pequeña donde digo 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 se ha convertido en una máxima que se ha elevado a máxima constitucional y se cambia de opinión se cambia de criterio y nadie se arruga ni nadie se pone colorado y por eso le planteamos si no está en peligro la transparencia porque la transparencia más allá de las obligaciones de publicidad activa que obliga la ley la información de relevancia institucional organizativa de planificación la información de relevancia jurídica las leyes los reglamentos los decretos la información económica presupuestaria y estadística esas obligaciones legales de información no pueden estar por encima de la obligación de la rendición de cuentas de la ciudadanía de la obligación de ser transparentes de que los ciudadanos conozcan cuáles son los compromisos de los gobiernos cuáles son los compromisos y cuáles son las premisas que llevan a cabo para la toma de decisiones y en ese sentido nuestra pregunta es si cree que la transparencia corre peligro y si cree que algunas leyes deberían evolucionar para que esa fluidez que no hay en ese tipo de información tenga que de alguna manera fluir y ser exigente para la ciudadanía muchas gracias gracias señora Beato y para terminar tiene la palabra el grupo socialista muy buenos días señoría muy buenos días señor comisionado y a todo su equipo yo la verdad que quería empezar hablando del informe pero han habido dos apreciaciones políticas tanto por coalición canaria como por el PP que me veo en la obligación de responder la opacidad igual que coalición canaria ha tenido ahora en la votación con la decisión de aneurama no sabemos el porqué de la opacidad de lo que acuerda del partido y ella toma otra decisión está hablando de opacidad en el gobierno y con respecto al PP el desarrollo normativo en materia de transparencia no se inició en el 2015 cuando el PP sino ya empezó en el año 2006 con el derecho al acceso a la información pública en la época de Sabatero por lo tanto bueno no es yo creo que no es un motivo de colgarnos medallas a cada uno de los partidos sino poner en contexto esta situación yo primero y ya retomando lo que es el objeto de esta comisión el reconocimiento a los 400 empleados públicos y al equipo del comisionado de transparencia como bien han dicho otros compañeros no solo por su trabajo sino también por los premios que están obteniendo y así también poder abrir ya lo decía el consejero de administraciones públicas en una entrevista abrir las ventanas después del trabajo y ver que la ley de transparencia está dando su fruto un trabajo que se evalúa o mejor dicho cada institución o entidad pública porque también hay que hacer una diferencia en todo este informe lo que son instituciones y entidades públicas porque hay diferencias de notas entre ellas que se que se autovalúa ¿no? una autovaluación que termina la nota de cada uno a través del índice de transparencia vemos que de 0 a 3 es muy mejorable de 3 a 5 es mejorable de 5 a 7 es buena o de 7 a 10 es excelente pero a mí me gustaría utilizar el símil de las notas académicas donde pues de 0 a 3 es un suspenso entre 3 y 5 evidentemente es un suspenso pero aquí lo podemos asimilar a suficiente o de 5 a 7 no tabla o sobresaliente y el responsable del comisionado de transparencia es el tutor que hoy lo podemos decir así nos entrega las notas de unos alumnos unas notas de unos alumnos que se han examinado como son el gobierno de Canarias los cabildos los ayuntamientos o las universidades que también pues no se han mencionado en total 98 entidades que sí han cumplido al 100% la obligación de presentarse a ese examen y autovaluarse con diferentes notas pero sí que se han presentado y se han autovaluado de la intervención del tutor en mi primer análisis es que de los 340 instituciones y entidades públicas no se presentaron 62 entidades y sí como he dicho anteriormente todas las instituciones 98 instituciones más 180 entidades públicas un total de 278 de las cuales 62 no se han presentado un 34 como 44% de las entidades de los alumnos los que mejor nota obtienen es el gobierno de Canarias y sus entidades si bien la nota entre el gobierno y sus entidades son muy dispares si bien el gobierno obtiene una nota de sobresaliente un 9,04 las entidades apenas un 5,07 llegan al suficiente por lo tanto y 42 entidades del gobierno de Canarias no superan el 5 y los que peores notas son las entidades públicas dependientes de los ayuntamientos mejor dicho los más irresponsables evidentemente porque ni se han presentado a esta convocatoria de los cuales son 12 organismos autónomos 36 empresas públicas 4 fundaciones y 2 consorcios es decir de las 62 entidades incumplidoras 54 pertenecen a la administración de los ayuntamientos yo los llamo los 62 fugados ya que estamos en un símil académico que durante tres convocatorias no se han presentado y que yo creo que debemos de actuar de alguna manera para exigir que estas entidades cumplan con su obligación otra apreciación que ha hecho el tutor sobre los ayuntamientos y que llama también la atención es que el descenso de notas del 2017 al 2018 en los ayuntamientos del 5,33 del 2017 han pasado al 5,16 y es debido al año electoral la verdad que creo que es en el periodo donde la administración debe de obtener mayor transparencia porque es a la que se presenta la ciudadanía y es paradójico que se dé esta situación que en un año electoral la nota descienda la herramienta que tenemos las administraciones públicas para aumentar la confianza de la ciudadanía en nosotros es la transparencia no ayuda para nada ese 90% de las reclamaciones por silencio administrativo hoy he destacado más las notas malas de las buenas porque desde el Partido Socialista entendemos que todos tenemos que cumplir con la transparencia señora Beate usted hoy se alegraba del éxito y se adueñaba del éxito de un gobierno del 2018 yo creo que todos tenemos que ir a la excelencia hay que ser exigente porque es la manera de obtener el reconocimiento de la ciudadanía y aumentar su confianza y de luchar contra la corrupción desde el PSOE y tal como el consejero decía en una entrevista este fin de semana debemos marcarnos como objetivo no es trabajar y luego abrir las ventanas sino trabajemos con las ventanas abiertas y que la aplicación del software libre que usted nos ha comentado hoy nos convierta a cada uno de los diputados en los activistas de la transparencia muchas gracias muchas gracias señorías pues ya para cerrar esta sesión tienen la palabra el señor Cerdán cuando usted quiera muy bien gracias a todos por sus cálidas palabras y de reconocimiento y también algunas críticas que a buen seguro nos van a servir para mejorar en los próximos meses yo como son muchas las preguntas que se me han planteado no me voy a permitir que me centren en algunas solo y espero en cualquier caso que las que no se respondan en esta comisión se las pueda responder o bien por correo electrónico o bien personalmente en algún momento y antes que nada quería saludar y agradecer la presencia aquí que no me había fijado antes porque han quedado a la espalda no los he visto al entrar del vice consejero de administraciones públicas y transparencia Alejandro Rodríguez y de la directora general de transparencia y participación Marta Saavedra en la medida en que es un detalle que participen en la comisión y oigan de primera mano las diferentes sensibilidades que aquí se expresan no ya solamente sobre el tema de cómo mejorar o no mejorar la transparencia del gobierno que ya ven que tienen marges pequeños porque está alto sino sobre todo de las entidades dependientes del gobierno que sí tienen mucha variedad de niveles de transparencia sino sobre todo que comprueben de primera mano sus impresiones sobre cómo mejorar la transparencia en el ámbito de cabildos y ayuntamientos porque en buena medida está en las manos no solamente del Parlamento sino en la capacidad legislativa del gobierno y de la capacidad normativa del gobierno el que puedan ir afinando las herramientas que tenemos para como ustedes comentaban fomentar más la transparencia en los ámbitos locales e insular y bueno yo agradezco que estén aquí y que oigan de primera mano lo que ustedes están interviniendo también me gustaría recordarles que en la medida que el Comisionado de Transparencia es un órgano en principio un impersonal aunque como ustedes ven procuramos actuar mucho en equipo para mí la Comisión de Gobernación siempre se lo he dicho es el Consejo de Transparencia de Canarias y que yo estoy dispuesto porque veo todos los años que es muy difícil en una sola sesión de hora y media digamos ejercer el control sobre el comisionado o sea el tutoríaje sobre el tutor como decía el portavoz y a su vez todo análisis que las políticas de transparencia de todos los niveles de la administración por lo tanto yo les animo a que se constituyan realmente como Consejo al menos mientras la ley no diga otra cosa mientras no crea a lo mejor un Consejo Asesor o lo que fuera y realmente digamos puedan llevar traer este tema en más ocasiones al control de la Cámara cuando ustedes lo desean ya por entrar directamente se han planteado muchas cosas pero voy a ver si por lo menos planteo algunas de las que lo han tocado muchas veces o los han tocado la mayoría una de las cuestiones que lo han tocado y empiezo por el final casi porque lo han tocado al menos cuatro de los seis es esa llamativa alusión a que hacen el porqué aparentemente en el año electoral hemos tenido más problemas y es cierto que yo cuando lo pusimos lo comentamos esto va a ser difícilmente explicable o difícilmente entendible y esto es por dos cuestiones primero porque baja un poquito pero no baja porque los ayuntamientos los cabides del gobierno hayan bajado en el 95% de los casos en sus portales de transparencia principales sino porque como extendimos de alguna manera a base de empujar estos años a que crearan los portales aquellas entidades dependientes pequeñas medianas y pensaban que iban a salir como incumplidores realmente activaron los portales cumplieron presentándose al examen pero digamos con bajas notas y por tanto esa nota sobre todo municipal se resintió pero se resintió la nota media no la nota de los principales actores entonces la nota media del conjunto del sector municipal se ha resentido porque se amplió mucho por abajo los portales de transparencia nuevos en entidades dependientes pequeñas esa es la explicación un poco estadística pero aunque con todo eso no explica lo que decíamos del año electoral y no explica y eso tiene que ver también un poco con lo que decía también la portadora del grupo nacionalista que escuchó en las jornadas de transparencia que por cierto ya las tenemos todas si ustedes quieren seguir reflexionando sobre esto las casi 15 horas de jornadas están ya colgadas en youtube lo escuchó a nuestros colegas que vinieron de la península diciendo que ellos empezaron a entender que la transparencia si no en crisis estaba como en decadencia y por qué por el mismo motivo de que yo apunto de que la jornada de que el año electoral supuso un poquito o sea más que el año electoral el periodo electoral esos tres meses un poco de menos atención a los portales de transparencia ¿por qué? porque nosotros otros años notábamos que cuando empujábamos activábamos a los ayuntamientos oiga llamábamos presente la declaración que se acaba el plazo etcétera etcétera cuando hice esa labor con los rezagados era que estaban más ocupados efectivamente en la campaña electoral y que le daban menos importancia a los portales de transparencia porque efectivamente y esto hay que constatarlo también aquí nadie el propio estructuras políticas municipales nadie estaba pendiente sabía o nadie pensaba que por la mejor o mayor calidad de su portada de transparencia iba a evolucionar mucho su voto entonces prefería otro tipo de actividades a lo mejor como las que decía el portador de si se puede podemos más en reuniones asamblearias que no mejorar el portal de transparencia y en ese sentido detectamos que en esos meses que coincidió prácticamente la evolución entre febrero y mayo con la pre-campaña y campaña electoral que evidentemente no estaban reaccionando como reaccionaron en años anteriores cuando les instábamos a mejorar el portal porque estaban en campaña efectivamente los concejales y los alcaldes están más preocupados por las reuniones con los vecinos que por mejorar el portal esa sería la explicación que aprovecho de dar aquí ya que ha suscitado a la mayor parte de ustedes dudas hay muchas preguntas voy a ver si otra de las cuestiones que se han planteado por varios de los portadores ha sido en qué medida podemos mejorar o qué instrumentos podemos tener para algún tipo de medida coercitiva que anime a los sujetos obligados que como saben son 340 públicos en Canarias a mejorar nosotros hemos en el propio informe e incluso otros años hemos apuntado algunas medidas que puedan que cuando este parlamento decida modificar la ley que parece según los anuncios del pacto de gobierno que se se conformó para el nuevo gobierno está dentro de su agenda legislativa una modificación de la ley lo mismo que la ley estatal también está en la agencia la modificación de la ley está en la agenda legislativa del nuevo gobierno que acaba de constituirse nosotros apuntamos a algunas modelos desde hace años ya en propios conclusiones pero en este año quería comentarles que también hemos valorado con el propio gobierno de Canarias y ello lo podrán aclarar en mayor medida a la vista de que está en marcha una ley de medidas administrativas urgentes que no se incorporó al final al presupuesto como parece que era la intención inicial en esa propia ley de medidas legislativas urgentes pensando en que una ley nueva de transparencia puede tardar mucho tiempo sino por lo menos uno, dos, tres años pues el introducir algún tipo de elemento que como ha ocurrido con la ley de transparencia de Navarra que fue una de las últimas que se revisó en el año 2018 posibilite al comisionado la imposición de algún tipo de multa para aquellos incumplidores crasos y reiterados y empecinados perdón como decía el portavoz del partido de la lista concretamente fundamentalmente para aquellos por ejemplo que hacen caso omiso a la resolución del comisionado digamos de forma clara porque nosotros no siempre tenemos la razón no estamos iluminados más que nadie pero cuando no la tenemos lo que hay que hacer es recurrir a los tribunales no incumplir por incumplir entonces para esos casos o para casos como él hablaba como de los los fugados los reiteradamente digamos pasotas de la transparencia en el sentido de que no es que no tengan un portal es que 45 de ellos no tienen ni web eso ya no se puede hablar de que hombre es que no tenemos tiempo para tal una web la montan hoy cualquier estudiante de BUP en 5 minutos porque hay elementos para loguearse y montar una web en una hora entonces aquellas entidades empresas públicas por muy pequeñas que sean de municipales que no tienen ni web porque recordemos que la ley canaria no obliga a tener portada de transparencia a empresas públicas municipales pero si les obliga a informar entonces eso es que podamos tener algún elemento más coercitivo que lo que hemos hecho este año que es publicar un anuncio en los periódicos diciendo estos son los 62 fugados siguiendo el símil que se empleaba esta mañana aquí pues creemos que ese tipo de medida pues puede ser sobre todo y lo comento aquí porque fundamentalmente si esto se lleva a cabo van a ser ustedes los que van a tener la última palabra en la cámara les agradezco por otra parte a Jesús Ramos en China pues las alusiones que se me han olvidado expresar en la primera intervención al reconocimiento que los trabajos del comisionado han tenido a nivel nacional y esto no lo digo lo hago sobre todo porque es una manera de recompensar a mi pequeño equipo el esfuerzo que ha puesto para a pesar de los limitados medios que tenemos tratar de estar en punta en España en lo que es especialmente el control de la transparencia que no siempre como nadie lo exige porque evidentemente como yo digo siempre todos los comisionados resuelven reclamación de transparencia pero hay muy pocos en muy pocas comunidades autónomas alguien está reclamando a los comisionados que evalúen y entonces bueno supone un esfuerzo añadido que hemos tratado de resolver con un modelo como yo digo es una singularidad canaria que no solamente permite al comisionado ejercer su labor de control sino que permite a todos los sujetos autovaluarse y saber ellos mismos cómo están en qué pueden mejorar y por lo tanto ser autónomos para ir mejorando las cosas poco a poco vamos a ver Francisco Diniz ha hecho muchas preguntas yo espero que algunas de ellas se las pueda responder particularmente porque son no todas las que las podemos comentar aquí concretamente las de temas más recurridos al comisionado le pasaré la nota con los temas que más recurren no hay tenemos en el informe información sobre las diferencias de reclamantes por género porque efectivamente controlamos que generalmente simplemente porque se deduce de su nombre quién es mujer y quién es hombre como ocurre en el conjunto de España hay mayoría de reclamantes masculinos una mayoría por encima del 70% eso curiosamente se produce en casi todas las comunidades autónomas y eso bueno puede dar lugar se lo dejo como una reflexión por si creen que eso ahora que está tan en boga el análisis de digamos por de este tipo de cuestiones pues se les ocurre alguna alguna medida específica para eso pero por nivel de estudios no lo tenemos porque no pedimos a las personas saber su nivel de estudios cuando presentan solicitudes cuando me preguntaba qué es lo que se evalúa fundamentalmente nosotros lo reflejamos cada año en el propio sistema de evaluación y ahí lo tienen ustedes en el informe en un cuadro de los mapas que se aplican a cada tipo de sujeto y por lo tanto todos los funcionarios municipales insulares y autonómicos que participan en la evaluación saben perfectamente lo que se evaluó porque cada año antes de comenzar la evaluación se realiza una ronda por todas las islas explicando el sistema y las novedades que ha podido tener en cada ocasión voy a continuar vamos a ver Sandra Domínguez de Nueva Canarias nos ha hecho algunas ha insistido en las medidas disciplinarias que se pueden que se pueden emplear lo he tratado de comentar al principio y se ha planteado alguna sugerencia respecto al informe que es quizá la única que nos ha puesto tarea para el próximo y se lo agradezco porque en cualquier caso trataremos de ajustarnos más al artículo 65 como usted dice y en cualquier caso en la versión definitiva que en la web que aparecerá el informe que se está ahora realizando en versión HTML nosotros colgamos inicialmente el PDF porque es el que entregamos al Parlamento pero seguramente esos problemas de visión que tienes lo vamos a mejorar se preguntaba ella por qué aumenta el silencio administrativo y la respuesta tiene un poco que ver con lo que decía yo al principio es decir la transparencia ha dejado de ser tan preocupante para alcaldes concejales consejeros de Cabildo presidente de Cabildo porque y eso hay que reconocerlo claramente no ven que cuando no son transparentes tienen sanción social reputacional electoral etcétera entonces cuando como yo siempre otra vez he comentado la transparencia si no si no hay presión social sobre la transparencia al final los políticos son humanos como todos los como todas las hombres y mujeres y por lo tanto se ocupan de otras cosas que les apremian más y por lo tanto está claro que no hay una presión social importante sobre la transparencia y evidentemente los aparatos políticos de las instituciones pues dejan de preocuparse la respuesta a la por qué bajan las notas municipales creo que lo he expresado antes no es tanto que bajen las notas de los ayuntamientos como de los entes dependientes y sobre si falta o no personal creo que no es un problema tanto de personal en la medida en que estos son procesos que fundamentalmente tienen que ver con la administración electrónica y en cualquier caso hay que preguntarse si es más que las administraciones no se electronifican valga el palabra o se electrifican o avanzan más en la transición digital a más velocidad de la que las leyes dicen si no lo hacen no es por falta de personal sino por resistencia al cambio porque todo el mundo sabemos que con la administración electrónica los ahorros de tiempo y de esfuerzo y de inversión que se producen en la gestión pública disminuyen notablemente vamos acabando señor Zerdán por favor me quedan solamente ya muy poquitas es una pena que no pueda abordar la segunda parte de mi intervención pero bueno espero que en el pleno pueda explicarle algún detalle más sobre nuestros proyectos de futuro que algunos de ustedes ya los han expresado cuando se han referido a la herramienta en la que estamos trabajando de autoevaluación una herramienta que sirva no solamente para funcionarios sino sirva para cualquier tipo de activista y que sirva además en cualquier tipo de punto de España porque entendemos que nuestra evaluación tendrá sentido cuando se puedan comparar los ayuntamientos de cualquier punto del país se pueden comparar con los canarios y viceversa que es una cosa que hasta ahora no se puede hacer porque no hay una herramienta semejante y nuestra pequeña herramienta que suponga una evolución del aplicativo que tenemos ahora en la sala electrónica pues creemos que lo va a posibilitar yo respecto a la intervención de Luz Riberón la portadora del Partido Popular me gustaría destacar la alusión que ella hace efectivamente a las agencias a una parte de las agencias del gobierno que ha sido una de las cosas más diferenciales respecto a otros portavoces que efectivamente han reducido su nota esto fundamentalmente creo que obedece lo mismo a la de los ayuntamientos a que no han sentido ninguna presión contra ninguna presión social en favor de que mejoraran en su portal y esto lo digo porque contra es curioso que los portales de transparencia de los municipios de los cabidos y del gobierno aparezcan siempre mejor que los de otros niveles de inferior rango es porque ellos se sienten más escrutados y más vulnerables al voto electoral y a la presión social que no una empresa pública o una agencia que al final está puesto ahí el responsable pues bueno no se somete a escrutinio incluso mucho menos por parte del parlamento y desde luego mucho menos por parte del electorado y por lo tanto se sienten como más al margen de lo que la gente pueda decir o lo que la gente pueda pensar y por lo tanto mientras eso ocurra así siempre van a tener una tentación mayor de no responder respecto a los comentarios de la portavoz de Coalición Canaria quería responder a una de las preguntas de las varias que ha hecho o de la reflexión que ha hecho es de si consideramos que es un esfuerzo inútil esto de la transparencia porque efectivamente pareciera que la ciudadanía en la medida en que no está preguntando tanto como la gente esperaba dos mil y pico preguntas no causan en toda Canarias un colapso de las administraciones no es que no se no es que no se respondan hoy a tantos inicios administrativos porque hay 120.000 preguntas que eso sí colapsaría cualquier aparato administrativo pero dos mil y pico preguntas no son tantos y por qué esa sensación de que puede ser inútil yo respecto a eso cuando la gente piensa que por qué cargar tanto portal por qué dedicar tantas horas a cargar portales yo siempre respondo con una reflexión de este orden la gente solamente se comporta públicamente bien cuando hay cuando tiene que demostrarlo o cuando hay elementos de control de 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 lo que hacen y yo por ejemplo se me ocurre les podría parecer un tanto extraño que por qué mantenemos los semáforos encendidos por la noche cuando cuando nadie los usa eso podríamos decir por qué mantenemos portales de transparencia cuando tienen tan pocas visitas pues los mantenemos los semáforos porque evidentemente por si alguien los usa y por qué es importante que los portales de transparencia estén bien activados de información por si alguien los usa porque los que están detrás de la actividad que reflejan los portales de transparencia saben que alguien alguna vez los va a poder usar y saben que alguien va a poder parlamentarios concejales de la oposición periodistas activistas y por lo tanto saben que en algún momento determinado si no están al nivel de otros ayuntamientos o de otros o de otras instituciones parecidas alguien los va a poder apuntar con el dedo aunque sea solamente que lo es así en menos del 5 o 10% de los usuarios del portal de transparencia que son los más los ciudadanos más comprometidos los ciudadanos más activistas aunque no tengan una gran visibilidad como puedan tener otros portales de web etcétera el hecho de saberse que te pueden mirar en algún momento determinado lo mismo que el semáforo el hecho de que alguna vez va a pasar alguien por el semáforo y nos obliga a mantenerlo siempre activado pues da justificación no solamente a los portales de transparencia sino a los aparatos de respuesta de preguntas simplemente el saber que te pueden preguntar el que tienen derecho a saber nos va a hacer a todos seguramente ser mejores responsables o más responsables en la respuesta de todo tipo de información y respecto a a a a a la intervención de Manuel Martín del Partido Socialista creo que la mayor parte de las cuestiones que ha planteado lo he comentado respecto al año electoral o a o a qué hacer con los 62 incumplidores en dinámicos empecinados yo les agradezco a todos las aportaciones que nos han hecho las veré de nuevo las estudiaré procuraré alguna cuestión relevante que han planteado respondérsela particularmente y en cualquier caso alguna de esas cuestiones que no haya podido ser aquí satisfechas de forma adecuada procuraré que en el pleno incorporar alguna intervención que responda a sus inquietudes muchas gracias muchas gracias señor Serdan por sus explicaciones y a usted y a todo su equipo gracias por el excelente trabajo que han realizado y gracias a todos se levanta la sesión gracias